Donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede acceder, donde regresa siempre el fugitivo, una mosquera donde el mar. Donde el deseo viaja en ascensores, una mujer ojera para mí, que me dejó la vida en sus rincores, la mosquera donde el mar. Las niñas ya no quieren ser princesas, ya a los niños está por perseguir. El mar dentro de un vaso de gineará, pongamos que amor en Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir. La muerte viaja en ambulancias blancas, pongamos que amor en Madrid. El sol es una estufa de butano, la vía un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, una mosquera donde el mar. La muerte viaja en Madrid. La muerte viaja en Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, me lleven al sur donde el mar. Aquí no queda sitio para nadie, la voz que habló de Madrid De Madrid, de Madrid De Madrid, de Madrid De Madrid Gracias